¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la coincidencia de que hace más de 10 años comencé mi canal de YouTube haciendo manualidades y proyectos creativos para mí ya era una locura en sí que me hubieran elegido y al final pasé... ¡Llegué! Formar parte de este proyecto fue felicidad pura. Extrema. Liz le da carisma, le da alegría y le da emoción. Franco es la chispa divertida que siempre trae chistes y galletitas. Antrax siempre está muy concentrado. Detallista en lo suyo. Para mí es un artista nato. Sus obras en el futuro van a haber millones. Dani es súper creativa, es súper alegre, su vibra es súper bonita y alta. Y pues, nada, creo que somos el mejor equipo del mundo. Cada episodio nos presenta un desafío completamente diferente al anterior y en cada uno aprendes muchísimas cosas. Formas de hacer algo que tú pensabas que era la única forma pero hay diez formas diferentes. Creo que es la mezcla perfecta del art attack clásico con los nuevos formatos que hay de internet y de televisión. Creo que es una aventura de cinco amigos creativos en un mundo extraordinario de arte y creatividad. Es buena, es buena. Es gol, es gol. Se ve increíble. ¡Amazing! Por ejemplo, en el formato anterior hacíamos todo pequeño entonces ahora este formato es todo a gran escala. Se me hace que va a ser muy impresionante en un taller tan grande se puedan hacer cosas tan inmensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!